Música Hola que tal chicos, nos encontramos con la pregunta ya en la calle del manicomio de la mañana Vamos a ver que nos dicen el día de hoy Vamos a preguntar si usted algún día ha dudado de su sexualidad Vamos a preguntarlo con la gente en la calle ¿Algún día usted ha dudado de su sexualidad? Nunca ¿Por qué cree usted que hay personas que cambian de bando? Son rechibueltas, no se dan cuenta hasta las que lo prueban Algunos ya son y algunos se hacen Jamás ni nunca ¿Nunca se le ha pasado por la mente? Negra por eso ¿Qué cree usted de la gente que ha cambiado de bando de la noche a la mañana? Son problemas de ellos Son algo de locura de ellos ¿Usted cree que nacen o en el camino por el desamor o por tener tantas mujeres? Dicen algunos hombres Bueno no se, el que macho es macho y el que la vaya a llevar se la ayuda de un solo Sí, porque hay unos que les encanta ser maricones Que les gusta dar el tratero ¿Y usted cree que...? Yo que soy mujer, yo nunca he dado el culo Eso le iba a decir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Otra cosa? Si usted cree que en el camino las mujeres que también cambian de sexualidad ¿Usted cree que nacen o por el desamor que tal vez un hombre les pagó mal, se vuelven lesbianas? ¿Qué se yo? Claro que sí, porque el hombre les pagó mal Eso es ¿O porque le gusta desde chiquita, desde que nacieron les atrae a la mujer? Es que uno no nace así ¿En el camino va aprendiendo maña una? Claro, es que en el camino no va aprendiendo maña Uno no nace así El señor dio el hombre y la mujer para que fueran esposos, para que se casaran Pero ya el que es así, ya eso ya... Es porque quiere ser ¿Usted nunca ha dudado de su sexualidad entonces? No, jamás ¿Mujer, mujer? Siempre soy mujer y hasta la muerte ¿Hasta que se muera? Claro que sí, mi amor ¿Usted algún día ha dudado de su sexualidad? No, yo soy lo que soy, soy mujer ¿Y qué piensa usted de las personas que se cambian de bando de la noche a la mañana? Las mujeres se vuelven lesbianas y los hombres se vuelven gay No, no, no es que se vuelven Así nacen, tienen más hormonas de... Si son mujeres y tienen más hormonas de hombres Tienen más hormonas que de mujeres, de hombres Y el hombre que tiene más hormonas de mujeres es igual Del mismo modo, en el sentido contrario Y tenemos que respetar las decisiones Si son homosexuales, tenemos que respetar Porque cada quien es cada quien Entonces usted cree que eso de que la mujer se volvió lesbiana Porque el hombre le pagó mar El hombre se volvió gay porque por el desamoro, por mujeriego, falso Eso es falso La mujer que quiere andar con otra mujer es porque quiere Pero la que nace, ya eso viene de nacimiento que tiene más hormonas Pero no es porque el hombre se la pegó Nada de eso La mujer que es así, así es Muchas gracias No puede respetar la decisión de cada quien La dignidad de cada quien se respeta ¿Has dudado de tu sexualidad? No, hombre ¿Cómo vas a decir eso? Si yo te escucho diario Muy bien ¿Y eso qué significa exactamente? Que pregunte por eso Entonces Nunca ¿Qué pensabas vos de las personas que de la noche a la mañana cambian de bando? Ya y no podríamos decir pues que ya es parte de su naturaleza Ya y vos sabes Porque si le gusta dar y recibir Ya y el que le gusta dar y el que le gusta recibir Y vos sabes como es el mate Entonces ya se nace o en el camino uno se va acomodando Y ahí si se hace, si le gusta, si pruebe y le gusta Decime y ahí ya no sabes vos ¿Qué pensabas de las personas que han cambiado de bando? ¿Nacen o en el camino se van cambiando? No, soy de nacimiento ¿De nacimiento? Sí Entonces nada que ver eso que dicen de que Porque se las pegó la mujer, se volvió O porque era mujeriego, hasta eso dicen Que porque era mujeriego se volvió tostón No, esa es parte de la tradición nicaragüense Ok, pues ¿Algún día usted ha dudado de su sexualidad madre? Para nada, para nada ¿Mujer, mujer? Mujer, mujer ¿Qué opina usted de las personas que en el camino se han cambiado de bando? Bueno, ese, ¿cómo decirle la palabra? Ese es una cualidad de cada quien Si se ha descarrilado por un lado o por el otro Pero 100% mujer ¿Usted cree eso de que porque la dejó el marido Porque le pagaba mal el marido Se volvió lesbiana? No, mi marido, nunca me ha pagado mal Y no sé si a otra le ha pagado mal Ya cada quien ya viene como va a ser Hay unos que dicen que el hombre se vuelve gay Porque era mujeriego O porque la primera novia se las pegó Y lo lastimó Lo ilusionaron Entonces el hombre no quiso saber nada de mujeres Le volteó la rosquilla quiere decir ¿Usted cree en eso? No, nada Eso que le gusta le guste Al que no, no Esto fue la pregunta del manicomio de la mañana Aquí en la calle Como siempre Aquí en el lado de la cotran Aquí me quiere ya la gente El manicomio de la mañana ¡Hasta la mañana! ¡Gracias!